Ya llegamos Con más sentimiento Sin cesar Hoy te alejas de mi vida Te vas de aquí, te vas feliz Vejo que todo ha sido Un cuerpo más en tu vida Te vas de mí, te vas feliz Hoy te alejas de mi vida Te vas de aquí, te vas feliz Vejo que todo ha sido Un cuerpo más en tu vida Te vas de mí, te vas feliz Un cuerpo más en tu vida Hoy te alejas de mi vida Te vas de aquí, te vas feliz Vejo que todo ha sido Un cuerpo más en tu vida Te vas de mí, te vas feliz Hoy te alejas de mi vida Te vas de aquí, te vas feliz Vejo que todo ha sido Un cuerpo más en tu vida Te vas de mí, te vas feliz Así es esta vida Te vas de aquí, te vas feliz Vejo que todo ha sido Vejo que todo ha sido Un pesatiempo en tu vida Te vas de mí, te vas feliz Así es esta vida Te vas de aquí, te vas feliz Vejo que todo ha sido Un pesatiempo en tu vida Te vas de mí, te vas feliz Un pesatiempo en tu vida Te vas feliz 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 Te vas feliz